Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Mi nombre es Juan Sebastián Barcas y hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, les vamos a compartir a todos ustedes el siguiente informe de noticias en la edición digital de la vibrante punto com. ¿Siguen llegando más vacunas a Colombia? En las horas de la madrugada se llevó a cabo el ingreso de 270.270 nuevas dosis de la farmacéutica Pfizer, continuando así con el proceso nacional de vacunación. En la madrugada de este viernes llegaron al país 270.270 nuevas dosis del laboratorio Pfizer, que servirán para seguir avanzando en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Sobre el tema, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, señaló que están destinadas para culminar la vacunación del personal de salud de todo el país, especialmente en ciudades capitales y áreas metropolitanas. Y les cuento que todo el departamento del Atlántico entra en confinamiento obligatorio para este fin de semana. Así lo anunciaron los mandatarios Elsa Noguera de la Esprella y el alcalde Jaime Pumarejo Férez. Y ampliamos para este fin de semana el toque de queda. Arrancará el viernes 9 de abril a las 6 de la tarde y finalizará el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Esto quiere decir que quedamos totalmente confinados en el fin de semana. A partir del lunes y durante los días de semana tendremos toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y por último, el pico y cédula regirá durante todo este tiempo y será para la movilización de los ciudadanos. Y a propósito del toque de queda que se va a llevar en todo el departamento del Atlántico, hoy la gobernadora Elsa Noguera de la Esprella hizo un recordatorio para que todas las personas se queden en casa. Les recordamos que este fin de semana a partir del viernes 6 de la tarde hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana entramos en toque de queda permanente todos en la casa a cuidarnos y a quedarnos en casa. Adicional a esto, entramos también con ley seca, se prohíbe el consumo y la venta de alcohol durante el fin de semana. Sabemos que no es fácil, que no estamos acostumbrados a tantos días de encierro, pero se requiere este esfuerzo adicional para poder bajar considerablemente la velocidad del contagio. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Díaz Ospina y este es el informe internacional en ladurante.com. Este viernes, a punto de cumplir 100 años, falleció el príncipe Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, durante 72 años y príncipe consorte desde hace 69 años. Conocido como el rey de lo políticamente incorrecto, Felipe de Edimburgo nació el 10 de junio de 1921 en Cors, Grecia, hijo menor del príncipe Andrés de Grecia y de la princesa Alicia de Bettinger. En 1947 se casó con la princesa Isabel, hija del rey Jorge VI y la reina Isabel del Reino Unido. Aparte de sus deberes reales, el duque fue patrocinador de muchas organizaciones, como los premios Duque de Edimburgo y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Además, fue rector de la Universidad de Cambridge, así como la de Edimburgo. Se dedicó a generar conciencia de su relación con el medio ambiente desde que visitó las Islas Malvinas en 1956, publicó escritos y realizó charlas sobre temas del medio ambiente a lo largo de más de medio siglo. Desde mediados de febrero a mediados de marzo de 2021, el príncipe Felipe estuvo ingresado en el hospital Rey Eduardo VII y tuvo que ser internado quirúrgicamente. El esposo de la reina Isabel, con todos sus defectos, ha sido sin embargo el perfecto consorte. Disfrutó la vida fuera de los focos y preservó su papel público hasta el último momento. Informó Valentina Díaz Ospina para el noticiero digital de LaVibrante.com Y en deportes, Junior y Atlético Nacional cayeron en los duelos de ida de la fase número 3 de la Copa Libertadores de América. Todo se definirá la próxima semana en las plazas colombianas. Atlético Nacional perdió en Asunción ante Libertad de Paraguay en el duelo de ida de la fase 3. El único anotador del compromiso fue Cristian Baez a los 78 minutos. La vuelta será el miércoles 14 de abril en la ciudad de Medellín. Por su parte, anoche Bolívar venció 2 a 1 a Junior en el estadio Hernando Siles de La Paz. A los 4 minutos, equivocación del defensa Germán Mera y el que aprovecha es Leonardo Gamos para marcar el primero. Al minuto 10, Germán Mera anotó de cabeza el empate tras falla del arquero boliviano. Y el 2 a 1 final fue obra de Diego Bejarano iniciando el segundo tiempo. El próximo jueves 15 de abril se definirá el clasificado. Hola Juan Sebastián, cordial saludo para ti y todos nuestros televidentes. Yo soy Tato Campo y qué bueno compartir nuevamente esta sección de todos los viernes aquí en la edición digital de la vibrante.com. El semáforo, luego bueno de dos viernes que después no pudimos acompañarnos por Semana Santa. Y bueno, pero nuevamente estamos acá y espero que no se despeguen de esta sección. E iniciamos el día de hoy con nuestra primera noticia que está en rojo. Nuestra noticia en rojo del día de hoy es la detención de la actual reina del concurso de belleza Miss War, Caroline Juhuri. Y una ex modelo por agredir a la ganadora del certamen Mister Sri Lanka 2021, Pushpika de Silva, en plena ceremonia de coronación. La policía sirlanquesa ya está investigando lo sucedido a raíz de la denuncia por agresión presentada por la afectada. Y ahora pasamos a nuestra noticia en el semáforo que está en amarillo. Luego de 11 años, Carla Celia, actual directora de Carnaval S.A., decidió anunciar públicamente su renuncia al cargo. Durante el tiempo que estuvo al frente de la empresa que organiza el Carnaval de Barranquilla, realizó importantes aportes que tuvieron un valor significativo en la historia de la fiesta, siendo el Museo del Carnaval uno de los más representativos. A Carla le deseamos muchos éxitos. Y terminamos nuestra sección con la última noticia que está en verde. Y cerramos con la noticia en verde de la semana con el cumpleaños número 208 de nuestra amada Barranquilla, ciudad pujante, llena de gente alegre, donde ingresó el progreso a nuestro país. Y eso ha sido todo el día de hoy aquí en el semáforo. Espero que les haya gustado nuestro contenido el día de hoy. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Ya saben, hay que cuidarnos durante estos días y quedarnos en casa para mantenernos a salvo. Yo soy Tato Campos, nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias Tato por toda tu información aquí en lavibrante.com. Y con esto finalizamos un noticiero más en la edición digital. Le mandamos un saludo como siempre a todos nuestros seguidores. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que obtengan todo nuestro contenido audiovisual. Muchas gracias por su compañía y Dios mediante. Nos vemos la próxima semana con mucha más información.